En Noticias 1 esta noche, homenaje a conciliador de la reforma judicial en Casanare, señalados por paramilitares organizaron el evento, presidenta de la corporación de jueces asegura que la reforma no puede ser invocada por ningún parapolítico, se abre camino pacto político para darle el puntiñazo final a la reforma, oficial militar murió en persecución policial, en su carro se encontró un arsenal, Edires dicen que hermana del alcalde encargado de Bogotá los presionó para rehacer la terna de alcalde local, Cuba, Venezuela y Ecuador rechazan al nuevo gobierno de Paraguay, Estados Unidos espera, Santos dice que fue injusta la destitución de Lugo y ¿qué tal esto? Con Villa Olímpica nueva, los atletas de Palmira entrenan en escenarios prestados, en los deportes, Santa Fe ganó de visitante a Itagüí y es primero en el cuadrangular B, América y Unión disputarán la final del torneo de ascenso, España derrotó a Francia y jugará ante Portugal la semifinal de la Eurocopa, después de un año en la categoría B, River Plate vuelve a la primera división argentina y en el top de los otros famosos la travesía de un hincha de Messi